Dominar una pelotita Wow, mira lo que va a hacer el amigo Vamos a ver esto Cariñito, cariñito, cariñito Mira, mira, mira Mira, mira, mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 Pero sin música, sin música porque requiere concentración 1, 2, 3, dale A tirar nuevamente esta pelotita Ya, vamos, otra vez 1, 2, 3 Muy bien Un callacito la pueda asistir Vamos, 1, 2 Vamos Recuerda cómo te digo la primera vez Esto es muy difícil 1 ¡Otra! 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 ¡Listo! Gracias, sin tirarle la manito Eso, muchas gracias Redobla el tambor Se salió por el ojito mágico Vamos, dale, otra más Y... ¡Bien! ¡Grito mucho!